¿Qué es la reina en el trono? En junio, habrá un servicio de acción de gracias por su majestad, así como una fiesta de platino en el palacio y una, a pesar de la anticipación, un experto real ha afirmado que quedan muchas preguntas sobre qué tan comprometido estará el príncipe Harry, el nieto de la reina, en los eventos. Richard Fitzwilliams dijo a Express.co.uk, se seguirán haciendo preguntas sobre el papel que Harry podría desempeñar en las celebraciones del jubileo en junio. Señaló temores particulares sobre cuestiones de seguridad, señalando las implicaciones que esto podría tener en la asistencia de la familia. Los temores del duque sobre la seguridad hacen que sea poco probable que Meghan, Archie y Lilibet asistan. El príncipe Harry, junto con su esposa, perdió su derecho a la protección policial financiada por los contribuyentes del Reino Unido cuando se retiró de los deberes reales y se mudó a los Estados Unidos. En 2020, el Ministerio del Interior decidió recientemente que no se le debe permitir protección policial cuando esté en el país. Una encuesta de los lectores de Express.co.uk el mes pasado sugirió que más de la mitad de los lectores creían que sólo debería tener seguridad privada. Sólo el 2% de los encuestados dijo que el gobierno debería financiar la protección policial de Harry, es decir, con dinero de los contribuyentes. Un representante legal dijo que el duque estaría feliz de financiar su protección policial, para no imponerse al contribuyente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!